Cabrón, ¿qué fue? La parte de allá está en la rueda de los dos Nos hablamos con lo que pasó ¿Vamos a romperle? ¿Sí? Let's go ¡Ah! Vamos a romperle ¡Ah! 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 Bueno, bueno Vamos a dejarte un kilo, ¿no? Esta va a ser divertida ¡Ah! ¡Le vamos a romperle! ¡Cabrón! ¡Ah! 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 Quizás tú no sabes, pero... Solta esto caliente, yo estoy picado como yo soy un serpiente, muchísimo caliente Si yo te bote, cabrón yo te boteo, ahora mismo voy a romperte como yo soy Ali Después yo voy a la tica, yo hablo y yo me fui, no tengo caliente Subtitulado por Jnkoil Si yo te boteo, cabrón yo te boteo, ahora mismo voy a romperte como yo soy Ali Después yo voy a la tica, yo hablo y yo me fui, no tengo caliente Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil